¡Muy buenas cómplices! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, estamos creando un proyecto de permacultura aquí fuera mientras vivimos en nuestro camión camper, que ya visteis toda nuestra etapa de camperización, van life y demás. Pues ya sabéis que cambiamos este rumbo de nuestras vidas para crear un proyecto de permacultura con la base de la agricultura regenerativa. En el vídeo de hoy, David os va a enseñar nuestro huerto de invierno, que la verdad es que no nos salió nada bien. Intento de huerto de invierno. No nos salió nada bien porque estas tierras, si ya habéis visto algunos vídeos donde hemos hablado de ellas, han estado sometidas a mucha agricultura intensiva y la han quemado bastante. Entonces estamos regenerando, pero como queremos cultivar, antes de acabar de regenerarla ya estamos cultivando y estamos viendo que realmente esto no está funcionando porque la tierra está muerta. Entonces la cuestión es reavivar la tierra, cultivar la tierra y ella cultivará nuestros alimentos. Así es. Así que ahora vamos a dar una vuelta por el huerto y yo os voy a enseñar el desastre que tenemos montado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os voy a hacer primero una vista general y luego los vemos uno por uno. En este bancal tenemos los guisantes, en este tenemos los ajos, en este tenemos las coles, en este también lo tenemos todo lleno de coles para hacer chucrut. Ahí tenemos habas. En ese bancal no hay nada porque ha salido mal la cosa y en ese de ahí tenemos coliflores y brócolis. En el bancal del medio la idea es que estuviese lleno de rúcula y de cebollas, pero ahora lo veremos. Aquí tenemos el bancal de los guisantes y aquí es donde vamos a poner las tomateras y en la punta vamos a poner algunos pimientos y algunas perejenas. Este bancal es uno de los que mejores nos ha ido finalmente, sobre todo cuando han llegado a tirar bien los guisantes. Hemos asociado con ellos lechuga, remolacha, alguna cebollita y tenemos aquí alguna zanahoria que está saliendo de alguna semilla que habrá caído de otras veces. Y tenemos ahí al fondo un poco de hinojo también. Como vemos las vainas todavía no han engordado, así que vamos a esperar un mes más para quitarlos, ya que es ahora cuando estamos empezando a cosecharle frutos. Durante ese mes plantaremos guisantes en otro bancal y cuando esto ya estén para quitar, tendremos nosotros a punto. Aquí podemos ver cómo están ya las vainas formadas, pero falta que engorden los guisantes de dentro. La verdad es que tenemos muchísimas ganas de hincarles el diente porque llevamos esperando un montón de tiempo mirándolos todos los días, porque el huerto hay que mirarlo todos los días, si no te descuidas y te pasan cosas. Y vemos cómo están todos ya, vamos, a puntito, a ver si para la semana que viene nos comemos de alguno. Aquí veo que ha salido unas flores moradas, no sé si esto será normal, morada y rosa. Aquí vemos la remolacha, las hojas se las comieron, porque todo esto lo que nos hemos dado cuenta es que al acolchar está lleno de bichos bola, ahora no sé si se verán. Sobre todo las cochinillas atacan a los brotes cuando son pequeños. Aquí nos hemos encontrado que hemos plantado de semilla directamente en el bancal y algún bicho notábamos que se comían los brotes. Entonces yo no veía nada por el día, no veía ni pulgón ni veía nada. Así que una noche me vine con el frontal, que ya lo habéis visto en una historia, y descubrí que habían un montón de cochinillas comiéndose los brotes. Las cochinillas también son buenas porque descomponen toda la materia orgánica. Entonces lo suyo es una forma de controlarlas o una forma, tengo que encontrar una forma de que no se coman la planta, pero sin matarlas, porque también nos interesa que haya cochinillas. Así que eso es un aprendizaje que estoy teniendo ahora mismo, a ver cómo finalmente lo soluciono. Si alguien tiene una idea de cómo hacerlo, que me lo deje en un comentario, porque la verdad es que es uno de los mayores retos que nos estamos enfrentando en el huerto y queremos solucionarlo de una forma que sea bueno para todo, bueno para las cochinillas y bueno para nosotros. Aquí tenemos todo este bancal lleno de ajo y alguna alcachofa, que arranqué las que habían pero al final salieron otra vez y las dejé y no han llegado de la alcachofa. Y este bancal también es uno de los que mejores han ido. Además de que estos ajos son los ajos que plantamos la otra vez, o sea que ya son de nuestra propia semilla. Es una de las cosas más emocionantes que tenemos en el huerto porque ya hemos conseguido reproducirlo y de estos volveremos a sacar más ajo y así ya pues esperamos ya tener la semilla del ajo. Por cierto, son ajos morados. Y ahora vamos a ver uno de los bancales que peor ha ido. Ha sido todo un desastre. De hecho, lo voy a arrancar sin haber cosechado absolutamente nada. Es el bancal de las habas, que la verdad es que puse menos de las que debía y muchas no salieron y al final pusimos coles y alguna lechuga. No tiraron mucho por lo mismo porque se lo comieron las cochinillas y no sabíamos qué era lo que estaba atacando el huerto. Pero bueno, estas habas mayormente estoy dejando que se granen para sacar semilla para el año que viene. Y como ya han nitrogenado el suelo, que era lo que más nos interesaba y habas tampoco comemos muchas, también lo voy a ir quitando pronto este bancal. El peor bancal de todos. En este bancal no hay prácticamente nada. Hay una lechuga que sobrevivió aquí y tenemos unas poquitas de cebollas. Ya visteis en el vídeo cómo lo llenábamos todo de cebollas, pero no sé por qué las cebollas desaparecían. Supongo que se las comían las cochinillas también. Alguna lechuguita hay, una col. Pero bueno, este bancal ha ido fatal. Y este es el último bancal que es el de los brócolis y coliflor y tal. Este bancal parecía que no iba, pero al final sí que ha dado un poco. Todas estas pequeñitas es que las he ido plantando luego, porque los bichos también se las comió. Finalmente conseguí que no se las comiesen. Este brócoli ya lo hemos cosechado y ese de ahí también. Y bueno, ahora están tirando un poco. Mirad las coliflores, mirad el tamaño. La verdad es que está muy bien. Este bancal estamos muy contentos. Bueno, algo contentos. Estas se las han comido los bichos, pero fijaos qué curioso. Esta está así y esta está así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que esta planta será demasiado débil. Porque aquí tenemos otras y no se las han comido. Entonces esto es una cosa que es muy curiosa y nos puede demostrar que al final el problema es la salud de la planta. Porque si estas están bien y esa que está ahí se la han comido, es por la planta. Bueno, yo voy a explicar por qué estoy dejando que esa hortaliza se la coman los bichos y no estoy echando nada. Yo realmente no quiero echar ningún tipo de insecticida, ni siquiera ecológico, al huerto. Yo quiero crear un equilibrio, que todo vaya como tenga que ir. Y entonces dejo esa planta porque esos bichos, como todo, tienen depredadores. Entonces lo que me interesa es atraer a los depredadores de esos bichos para que se instalen por aquí y vayan comiendo. Y no quiero que se los coman a todos. No quiero eliminarlos. Lo que quiero es controlar su población. Entonces los dejo estar. Los dejo estar y ya vendrá un depredador que se los comerá. Realmente si fuera cuestión de comer o morir, pues me tocaría hacer algo. Pero también puedo permitirme experimentar un poco con todo eso, ya que es lo que más me interesa. Crear un equilibrio biológico, más que estar yo manipulando constantemente. Este brócoli no lo he cosechado yo. Este brócoli se lo ha comido algún conejito o algo que ya dio un repaso a toda la valla y creo que ya lo están entrando, pero no estoy muy seguro. Y aquí vemos que si cortamos el brócoli va tirando brotes. Tenemos el apio, que la verdad es que esto para ensalada nos encanta. Y bueno, os voy a decir cuáles han sido los mayores errores que hemos cometido a la hora de hacer el huerto. Sobre todo, no tener suficiente materia orgánica para echar. Finalmente, como visteis, tuvimos que comprar sacos de estiércol y los pusimos. Y no pusimos toda la materia orgánica que nos gustaría porque tenemos unos cuantos montones de compost que os voy a enseñar ahora cómo va el compost. Pero claro, hasta que no esté hecho no se lo podemos empezar a echar. Y como no llevamos aquí ni siquiera un año haciendo compost con la lombriz y todo eso, todavía no tenemos materia orgánica. Así que nos hemos tenido que ir apañando el primer año como hemos podido. Pero ya se está empezando a generar compost. Y bueno, este es nuestro huerto de invierno. La verdad es que el de primavera tenemos planeado aquí, vamos, que sea todos los aprendizajes que hemos tenido los vamos a solventar. Vamos a echar un montón de materia orgánica, pero vamos a echar, esta vez vamos a echar que sobre incluso materia orgánica. Así que esperamos que esta primavera sea muy, 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 muy verde aquí en Little India. Espera, no os vayáis todavía. Vamos a ver cómo va el compost. Esto es un montón de ramas, resto de poda y demás que tengo tapado y lo voy mojando cada dos por tres. Porque como aquí no llueve casi, me toca tenerlo tapado y mojándolo. Pero lo suyo sería amontonarlo y que se descomponga solo. Como hay gotas condensadas, yo me fijo sobre todo en eso para ver que está húmedo. Esto era en todos ramas y lo piso ya bastante blandito. Ya se va notando cierta consistencia a tierra. Vamos a escarbar un poco y vamos a ver qué hay. Mirad, esto era todo material. Aquí no he echado nada de tierra. Mirad, mirad. Esto sí que da gusto verlo. Mirad, esto es micelio. Esto es oro. Estos son colonias de bacterias. Vamos, esto es lo que queremos. Que se llene todo de ese honguito. Aquí tengo el lombricompostero. Vamos a verlo. La última vez que les eché comida era por esta zona, así que supongo que estarán por aquí. ¡Hola, Chandra! La tengo atada porque si no se escapa y se rastriga con cadáveres. Que lo ha hecho ya dos o tres veces. Mirad, mirad las lombrices. Mirad, mirad. ¡Buah, qué maravilla! Las voy a tapar que no quiero molestarlas. ¡Qué maravilla! Bueno, Cristina, ¿qué andas haciendo? Pues voy a hacer un merendero para ver el atardecer, que es uno de nuestros rituales diarios. Así que voy a montar aquí unos taburetes con unos troncos y una mesita para ritualizarnos todas las tardes. Bueno, esto ya se lo enseñaremos en otro vídeo. Ya lo enseñaremos. Y este ha sido el tour por nuestra huerta de invierno, pero ahora nos encontramos arreglando todos los bancales para prepararlo para la primavera. ¿A que sí, David? Ahí estamos. Así que próximamente os enseñaremos todos nuestros avances. Bueno, y espero que hayáis aprendido de todos nuestros errores y que no cometáis los mismos. Ahora ya el huerto de la primavera no hay excusa, tiene que ser espectacular. Si no, ya nos toca dejar YouTube. No. 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 No.